Sí señor, efectos especiales, yeah, 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 sí señor, una tentación Yeah, 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 tú y yo a la fiesta, tú y yo, toda la noche, tú y yo a la fiesta, tú y yo Bailando, bailando, amigos adiós, adiós el silencio loco 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 Sí señor, corona de cristales, yeah yeah yeah, sí señor, una emoción Yeah yeah yeah, tú y yo a la fiesta, tú y yo, toda la noche Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco 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 La luz estaba llena, soñé de un palacio Un paraíso que se llama paradiso Tú y yo a la fiesta, tú y yo, toda la noche Tú y yo a la fiesta, tú y yo Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco 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 Sígueme, con una vela A espionar el mundo misterioso Un paraíso llamado paradiso Ven, te llevo, bailando Sensual Noche Helmantica Merondia Noche Merondia Noche Helmantica Merondia Noche